hola que tal amigos como estan aqui estandolos nuevamente en el canal de piña mtg pues como todos los días les había comentado que estiramos a seguir subiendo pues vídeos cada cada día de lunes a viernes pues hoy es el día miércoles de esta semana ya estamos a mitad de la semana vamos a estar ahí probando los los nuevos mazos el nuevo meta juego el nuevo estándar los nuevos arquetipos y también podemos estar trayendo pues barajas como un compañero me lo me lo puse en un comentario en el vídeo de ayer de qué porque también no traía mazos competitivos y sino que también a veces también se necesita traer mazos tanto casual como mazos para divertirnos mazos para crear sinergias mazos para combo sino que también mazos competitivos pues entonces tocó el día de hoy pues traer uno de los buenos mazos que está ahorita en estándar que se está pues ya formando su caminito de hacia uno de los mejores mazos y es el de el de nuestro amiguito aquí que no es ni place walker sino que es una criatura legendaria que empezó con pocos colores y pues hasta el día de hoy pues ya lleva cuatro colores y estamos hablando pues nuestro amigo omnat el centro de la creación es una criatura legendaria elemental es un 4-4 que baja con cuatro de maná uno de los colores tiene que ser rojo uno verde uno blanco y uno azul digamos cada que combinación de colores no sólo faltó el negro yo creo que para la otra vez que salga alumnos ya va a ser cinco colores que no estaría lejos pero por el momento son cuatro nada más y ahora con esto de las tierras pues ya es un poquito más difícil las combinaciones de colores pero créanme que si funciona en este mazo funciona bastante bien y que hace este este lomnat cuando lomnat de la creación entra al campo de batalla uno robamos carta y tiene su habilidad que es de aterrizaje o landfall en inglés y que es lo que hace en el aterrizaje siempre que una tierra entre al campo de batalla bajo nuestro control ganamos una vida si es la primera vez que entra una si esta habilidad se resolvió este turno o sea ganamos esa vida si entran dos tierras en el mismo turno si es la segunda vez agregamos uno rojo uno verde uno blanco y uno azul nos devuelve lo mismo que pagamos para bajarlo y si fuera la tercera vez que entra una tierra aún hace cuatro de daños a cada oponente y a cada play worker que no controlas a veces se pregunta uno cómo podemos hacer que entre en tierras una vez dos veces y hasta tres veces por turno créanme que en estos mazos logramos hacer que entren hasta cuatro tierras en un mismo turno entonces esa es esa es una de las ventajas que tiene el hombre que nos devuelve maná del cual utilizamos cuando entramos la segunda tierra no pareciera mucho pero en este mazo ya después cuando lo logremos ver van a ver todas las habilidades que se disparan cuando entra una tierra en juego entonces esas una de las ventajas que tiene es un más o cuatro colores vamos a poner aquí unas tiras por aquí si no no se van a ver todas estamos ahora sí ya las pueden ver un poquito mejor qué cartas son las que lleva al llevar cuatro colores llevamos una en la 11 cariote y y sea como me cuesta pro ilicia por dos de maná uno de dos verdes una 11 que cuando la giramos nos da maná de cualquier color importante es para el blanco que necesitamos quizá o para azul para el verde para el rojo nos da de cualquier color y si controlamos una criatura con fuerza de cuatro en vez de eso nos da dos manas y de cualquier color una de las buenas cartas ahorita de la nueva expansión de syndicar la cobra que es una reedición pero está bastante buena es una criatura víbora 21 por dos de maná uno de ellos es verde y tiene aterrizaje cada vez que entre una tierra al campo de batalla bajo nuestro control agrega humana de cualquier color también bastante maná por ejemplo tenemos dos bajamos está al bajar la tercera en el otro turno ella nos va a dar humana de cualquier color tenemos dos tierras que teníamos en el juego y la más la que entró tenemos tres de maná más uno que nos da nos da cuatro en el tercer turno y ya es bastante no se diga en los demás turnos al no ser legendaria podemos tener una dos tres cuatro viboritas ahí que créanme que es una criatura que atrae muchos choques muchos gigantes muchos eliminar todos los remobiles habidos y por haber van directo a la cobra el otro porque da mucho maná y vamos los cultivar como ya saben buscamos dos cartas de tierra básicas las mostramos los ponemos una en el campo de batalla girada y otras las nos quedamos en la mano y luego a la biblioteca y vamos a la dreada de los bosques y líceos y líceos una dos cuatro por tres de maná uno de dos verde criatura encantamiento driada ninfa driada ninfa todavía no es tan relevante en estos formatos bueno tal vez sí porque podríamos mutar sobre ella ya que no es humano pero este más aún no lleva cartas de mutar y dice que podemos jugar una tierra adicional en cada uno de nuestros turnos en nuestros turnos ya llevamos para meter dos tierras las tierras que controlamos son de todos los tipos de tierra básica además de sus otros tipos o sea cualquier tierra que bajemos cuando está la dreada de los bosques y líceos es un pantano un bosque una montaña una isla o una llanura da mana de cualquier color y es cualquier tipo de tierra llevamos la horda de los escudos como saben una carta que está dando mucho de qué hablar porque es una criatura insecto de 11 por tres de maná uno de los verde tiene aterrizaje que es lo que hace este insectito quien se lo mira uno ahí tan tranquilito 11 pero cada vez que entra una tierra en el campo de batalla bajo nuestro control crea una ficha de insecto verde 11 perdón como la ficha que tenemos en la par una 11 insecto pero si controlamos seis o más tierras en vez de eso creamos una ficha que es la copia de la horda de escruto o sea ya no creamos la ficha que está ahí sino que creamos la horda de los escudos ya creamos una criatura insecto 11 con coste maná convertido de 3 eso es importante saberlo si tenemos seis o más tierras o sea ya va creando muchos más toques y se va multiplicando ella misma llevamos también a ragdla corazón de kevin una 3 3 por tres de maná uno de rojo uno verde y uno genérico es criatura legendaria guerrero elfo mientras sea el turno ella tiene el dañar primero la habilidad de dañar primero podemos mirar la carta la primera carta de la biblioteca en cualquier momento y podemos jugar tierra desde la biblioteca desde la parte superior de la biblioteca se siempre vamos a estar viendo nosotros la primera carta que tenemos ahí si tenemos una tierra y la podemos jugar desde la parte de la biblioteca y no bajar la que tenemos en la mano por ejemplo y pagando 6 uno verde y uno rojo cuatro genéricos rablow tiene más x más x hasta el final del turno donde x es la cantidad de tierras que controlemos como en muchas tierras puede ser muy grande es una 3 3 nuestro amigo uro que no puede faltar como ya saben toda la mecánica de uro baja se sacrifica ganamos perdón baja ganamos tres vidas robamos una carta después se sacrifica y tiene escapatoria por 4 de manada 2 verdes 2 azules exiliamos cinco cartas del cementerio son las 66 por 3 de maná que es para rampearse muy muy bien al llevar blanco también llevamos el refugio de los felidares un encantamiento por 4 de manado no es blanco y tiene aterrizaje siempre que una tierra entre al campo de batalla bajo nuestro control elegimos entre una de las dos opciones creamos una ficha criatura bestia felino blanca 22 como la ficha que tenemos a grabar o ponemos un contador más uno más uno sobre cada criatura que controlas y esas criaturas ganan la habilidad de vigilancia hasta el final del turno lo ideal es hacer unas tres cuatro fichas de estas después ya les ponemos un contador más uno más uno a cada a cada una de ellas son tres tres con vigilancia créanme que se ponen bastantes también a omnat como ya les había comentado huir a las tierras salvajes ventaja de cartas también llevamos al felida escultor fila escultor del escultor del mundo es una 5 5 por 6 de maná uno rojo uno verde cuatro genéricos cuando entre al campo de batalla crea una ficha de criatura planta verde 0 1 por cada tierra básica que controlemos recuerden que son básicas y el aterrizaje dice que siempre que una tierra entre al campo de batalla bajo nuestro control ponemos cuatro contadores que no son nada cuatro contadores más uno más uno sobre una planta objetivo que controlemos sea la 0 1 le ponemos cuatro contadores va a ser una 45 cada vez que bajemos una tierra le voy a ir poniendo contadores a las demás fichitas que tenemos ahí el ultimato de génesis como ya saben pagamos siete manadas dos verdes dos verdes tres azules dos rojos ponemos las cinco primeras cartas de la biblioteca las ponemos en campo de batalla sin pagar nada y después exiliamos esto así que es bastante bastante bruto win que no podía faltar cuando rompeamos mucho queremos llegar a pagar un coste 8 bajar un limpiar la mesa y nos quedamos con todas las cartas que podamos casi siempre son partidas común casi siempre y pues las tierras tenemos una llanura islas montañas bosques las tierras dobles grull que la senda de cubre madera y la senda de cubre riscos nos da rojo con otra verde dependiendo que queremos llevamos la blanca también la senda de ático peñacos cos y la senda de ático enredado que nos da blanco y nos da verde son tierras los triomas o sea son tierras pero no son básicas los triomas nos dan manada de tres colores llevamos el trioma de ketria llevamos el trioma de routing llevamos los pasajes de leyenda porque entra es una tierra la sacrificamos vamos a traer otra tierra y vuelve a disparar otra vez el aterrizaje y los terrenos expansivos también vuelven a disparar el aterrizaje entonces llevamos 28 tierras y este es el masito que créanme que a veces si es bastante bruto en un turno 4 hace pero destrozos en la mesa si logramos mantener una cobra viva unos 34 turnos comienza a ser pero destrozos en la mesa entonces vamos a probarla a ver qué tal nos da a ver si a nosotros se nos funciona porque a veces no quieren funcionar los mazos pero vamos a probar a ver qué tal se nos da así que vamos a ver y también pues vamos a estar trayendo masos tengo el siguiente que les voy a traer va a ser un mazo negro budget no lleva ninguna rara ninguna mítica sólo comunes y poco comunes y después está bastante bien para jugar se defiende bastante bien el mazo verde también tengo un mazo de esos budget verde que les puede servir cuando no tenemos muchos comodines tres tierras salimos nosotros pero tenemos este para la cuarta está bien tenemos esperando una y también a ver si nos lo dejan en mesa un azul azul blanco unas oreos de control vamos a bajar este primero y se a no y sky vamos a bajar otro trioma no tenemos más que hacer podemos pegar si se gira hacemos subir a las tierras salvajes es para tener maná o para tener cartas y comenzar a buscar el combito por aquí creo que sí y así comenzamos a tener un poco de maná ya tenemos verde vamos a bajar con blanco vamos a huir a las tierras salvajes una cobra mmm bueno 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 ya tenemos un dos tres cuatro cinco de maná seguros 6 por si no nos la mata y a él le salió primero que mentira tenemos veamos cuánto de maná tenemos aquí tenemos un azul 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 1 2 3 4 5 6 7 veamos bien porque aquí hay que contar bien azul 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 ah esta nos da aquí viéramos esta nos da blanco aquí nos quedó mal esta tierra la hubiéramos bajado como verde y hubiéramos podido bajar este hubiéramos podido bajar este ultimátum es que esta dificilito vamos a ver vamos a apagar vamos a ver si logramos hacerlo bien nos hizo falta un maná pero bueno vamos a poner esta no me sirve nos hizo falta un maná esta nos hizo aquí la malogra la hubiera bajado como bosque o como verde para que nos diera verde ya nos bajaba el ultimátum uy encarnación de Ketrio buena 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 esta se va a ir a buscar una cobra ah no se va a ir a buscar esto bueno bueno pues vamos a ver verde ponemos criatura aquí tenemos azul 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 verde verde rojo hacemos un ultimátum no esta bien vamos a poner todo vamos a poner ficha vamos a poner ficha y vamos a poner contador vamos a poner ficha vamos a poner ficha vamos a poner ficha rojo vamos a pedir azul vamos a pedir azul vamos a ir a traer otra tierra para que nos de blanco con otro contador con otro contador blanco vamos a poner ficha vamos a poner ficha otro contador otro contador otro contador vamos a poner verde verde vamos a bajar esta tierra otro contador y otro contador vamos a pedir verde vamos a sacrificar y vamos a ir a traer otra tierra así es como funciona este mazo si nos deja hacer algo se fregó porque ahorita le vamos a pegar como de 24 o sea iban a pasar no me di cuenta cuánto iba a pegar pero de aquí iba a pegar bastante iba a pegar bastante y aparte comenzaba a seguir porque te iba a bajar un un como se llama este podía bajar otra cobra o podía bajar ir a robar más tierras para ir a bajar más tierras o sea hicimos eso sin lomna imagínense hubiera estado lomna y teníamos un guguien en la mesa en la mano o sea así de bruto es el mazo o sea para que se den cuenta de que si es bastante bastante bruto el mazo o sea cuando comienza a hacer sus sus pirulas comienza a hacerlas ¿eh? por no si teníamos como cuatro criaturas ya tres criaturas ocho ocho yo creo que si vamos a ver cuando esté viendo el video de regreso voy a ver de cuánto era pero mejor concedió o sea nosotros íbamos a seguir o sea así de bueno es o sea si se van a gastar sus white cards buenas para buenas para conseguirse esas esas cartitas tierra 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 omna tenemos tierra blanca podemos ir a traer cualquier color aquí tenemos todo para poderlo bajar y cinco para bajar este y las que nos vengan pues para ir bajándolas en el camino el problema es que es muy lenta la mano de ahorita pero solo necesitamos una ventanita de que nos deje el oponente y comenzamos a hacer todo lo que hicimos hace rato a ver si tenemos suerte con esta aunque con esta si va a estar un poco difícil muy lenta lo ideal es bajar todas las tierras básicas primero para que estas después no nos pase lo que nos pasó hace rato necesitábamos una un bosque y teníamos una llanura y es que lo que nos ayudó fue esa el ultimátum porque puso cuatro tierras y una de esas era un pasaje leyenda sería poner cinco tierras ser una monstruosidad era una monstruosidad aquí tenemos azul vamos a bajar la roja y esta que nos de bueno con esta tiene que atraer el azul no con esta vamos a a traer un azul una isla aunque no se si si no no hace falta una tierra porque esta nos da azul o blanco que necesitamos azul o blanco que nos viniera la llenura posiblemente estaríamos bastante mejor antes que se crezca esto porque se va a crecer este animalito va crecer aquí está una bonita tierra con esta pensé atraer la blanca que necesitamos o azul ya que entra azul o blanca azul o blanca entra la única que tenemos lo puede exiliar eso si o no lo creo que tal vez si auguro está bien si pasa inmensa y otro ratito vamos a hacer cositas los va a ser bien grandes me imagino tiene maná para hacerlo van a ser seis vamos a quejar que pasen esos seis vamos a tener que dejar que pasen esos seis bueno casi que tenemos que ganar ahorita en este turno bueno pues veamos veamos cómo nos va el primero esto ventaja cartas no esta no es necesito maná vamos a navidad bajamos otra tirita nos da vamos a gastar esto vamos a a traer otra tierra un azul vamos a buscar roja no tenemos azul también verde verde con esta bajamos no sé si bajar esta bajar este se me olvidó y la he hecho esta que mal que mal es que hay que estar controlando bastante el maná tengo que estar controlando mucho mucho el maná como lo vamos jugando porque si tenía que hacer cultivar no se tiene que pegue mucho si logramos hacer esto yo creo que si lo logramos hacer ahorita bueno es que ya tenemos 27 vidas o sea este va a crecer 4 12 16 16 va a pegar 16 no esta no va a pegar bueno son 9 8 13 podemos aguantar 13 10 14 podemos aguantar 14 bueno pues hoy si nos tenemos que equivocar tierra azul azul pera azul pedimos rojo 1 2 hacemos ultimatum ponemos esto 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 y oro otro ultimato ponemos criatura tenemos maná le pegamos ponemos tierra de turno vamos criatura vamos agarrar azul azul tenemos otro rojo nos faltaría otro rojo y pongamos verde hacemos hacemos otro ultimatum que nos da el maná tenemos tierra encantamiento tierra tierra y 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 ponemos contadores 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 pedimos verde azul azul verde y otra vez rojo y rojo vamos a bajar otro oro rojo tierra el contador contador verde azul vamos a ir a traer un un oro vamos a exiliar cinco uno dos tres cuatro cinco enviamos digo que ya es hora de atacarlo no ponemos tierra contador contador lo bueno es que está dejando que hagamos para que vean que tanto que tanto hace el mazo siguiente atacamos una dos uno que ahora es una nueve nueve se dan cuenta hay que estar pendiente de que es lo que hacemos con el mazo se los digo porque si se dieron cuenta en la otra me quedé así como que me hizo falta un maná que no tenía que haber bajado así el otro que nos hizo la primera que nos hizo falta un verde en vez del blanco o sea esas a esas cosas son a las que hay que estar hay que estar jugando bastante bastante con él para ir agarrándole pues el rollo y pues como lo vieron bastante competitivo buenísimo mazo eso sí se hace uno bolas a veces porque no sabe que ir bajando entonces con las encantamientos bajamos para tener defensa juguín es para barrer la mesa y pues las los ultimatums son para hacer todo eso sí porque vamos a poner un dos tres cuatro tierras tres tierras y se disparan todas las habilidades de aterrizaje de landfall y comenzamos a hacer pues lo que vieron a combar entonces este es el mazo que les trae al día de hoy bastante bueno bastante recomendable para sus white card pero ahí viene el pero ya salió el anuncio de wizard de que van a estar revisando la otra semana el lunes entonces posiblemente sea de que comiencen a banear más de alguna de las cartas que están aquí ahorita puede hacer puede hacer puede hacer que no puede hacer que sí pero se dieron cuenta una bastante bruto nos ayudaba mucho la cobra nos da maná que es más ingente en este mazo sí y eso que no salió la criaturita la la que se comienza a poner toquen citos si no imaginen se vieran sido tokens 66 montoncito de toquen 66 porque se dieron cuenta la cobra y era una 998 las dos cobras de 98 o una diario 11 11 entonces pues es bastante bonito el mazo así que ya saben comenten suscríbanse si no se han suscrito regálenme un like compártanlo y nos vemos en el próximo vídeo así que hasta luego y adiós qué buenas partidas estas dos buenas partidas por lo menos vieron cómo funciona el mazo